¡Hola gente! Vamos a armar en esta ocasión la ventiladora Ashyr. Como única herramienta tenemos que tener nuestro desarmador o destornillador estrella. Esa es la única herramienta que tienes que tener. En una bolsita vamos a encontrar todo lo necesario para armar el pedestal. Lo ponemos con cuidado acá. No se nos escape ninguna pieza. Vamos a tener que separar los cuatro tornillos con sus cuatro tuercas. Cuatro y cuatro. Lo ponemos a un ladito y tenemos que identificar esto. Los dos tubos largos y esto. Ahora miren como se arma. Primero tenemos que comenzar con esto. Como ven tiene una pequeña ranura acá y tiene que encajar con este huequito de acá. La ranura tiene que encajar ahí en el huequito. Lo ponemos así y luego lo ponemos así y golpeamos desde acá. Vamos a golpearlo desde ahí. Bien. Así tiene que quedar. Luego agarramos el otro tubo y lo vamos a poner por la parte de atrás. Por acá. Lo ponemos así y tenemos que buscar que salga por ahí. Que salga así. Bien. Ya tenemos armado esto. Ahora vamos a entornillarlo. Bien. Estos tornillos, estas tuercas tienen que ir por acá abajo. O sea, tienen que ir por acá. Te voy a enseñar unos truquillos. Vas a agarrar así y lo vas a poner por acá. Bien. Como ya está la tuerca por abajo. Este perno milimétrico. Todo viene en la bolsita. Acuérmese. Bien. Pones tu dedo así. Lo pones en el dedo así y lo vas a llevar hacia abajo. Bien. Ya está puesto ya. Ahora ubicamos esto. Primero lo ponemos así con la mano. No está ajustado todavía. Luego vamos a hacerlo con el desarmador. Acuérdese. Lo ponemos y lo llevamos por abajo. Listo. Ya está. Y lo ajustamos. Bien. Lo ponemos así. Finalmente viene lo último. Lo llevas por abajo y lo pones por ahí. Algo rápido. Bien. Finalmente agarramos nuestro desarmador. Y pasamos a ajustarlo. Bien. Bien. Ahí. Ya está nuestro. Ya está armado nuestro pedestal. Correcto. Está armado. Agarramos esto. Este embellecedor. O cubre tornillos. Y lo ponemos por acá. Vamos a poner por acá arriba. Y va a quedar así. Y va a quedar así. Correcto. Luego agarramos esta rosca. Y lo llevamos acá. Y ajustamos. Lo vamos a dejar así por el momento. Vamos a pasar al ensamblaje del motor. Acá tenemos el motor. Este es el motor. Vamos a ponerlo así. Y como ven. Este tiene cuatro. Cuatro tornillos. Y las tenemos que sacar. Lo vamos a tocar. Bien. Estos son cuatro tornillos. Y las ponemos a un ladito. Agarramos esta rejilla de acá. Es de la parte de atrás. Correcto. Esto es abajo. Y esta es la parte de arriba. Correcto. Y como identificamos. Cuál es abajo. Y cuáles arriba. En esta rejilla. Vamos a identificar. De esta manera. Acá vamos a ver una letra. En la Y. Bien. Este es arriba. La Y lo ponemos acá. Arriba. Lo ponemos de esta manera. Ya. Para que el armado sea más fácil. Tú lo puedes poner de cualquier manera. Pero. Se recomienda hacerlo de este modo. Luego agarramos los cuatro tornillos. Que le hemos sacado. Y pasamos al entornillado. Bien. Como es preciso esto. No lo ajustamos. Solamente lo ponemos. Primero ponemos. Los cuatro tornillos. Luego vamos a pasar al. A ajustarlo. Bien. Ponemos el otro tornillo. Ok. Lo que se recomienda. Es que primero pongan los tornillos. Pero que todavía no esté ajusto. De acuerdo. Una vez que ya está puesto ya. Ya entraron los cuatro. Ahí si ajustamos todo. Muy bien. Bien. Ahora si. Están ajustados todos. Luego. La hélice. O el requilete. Y tenemos que darnos cuenta. Que acá hay como una. Como una ranura. Acá como un corte. En este corte de acá. Acá. Ahí. Te ves. Listo. En este tornillo. De seguro. De seguridad. Tiene que ir. Por. La parte de abajo. O lo que. Vendría a ser atrás. Primero aflojamos esto. Aflojamos un poco. Y luego. Lo ponemos. Suave. No tiene que entrar. La presión. Bien. Lo ajustamos bien. Y tendría que quedarnos así. De ese modo. Ok. Ahí estamos armando el motor. Bien. Vamos a sacar la. La rejilla que va en la parte de arriba. Y los tornillos que vienen así. Ok. Listo. Recordemos que este de acá. Era la parte de abajo. Y este es la parte de arriba. Bien. Cómo se hace con esta malla. Bueno. Tiene una flecha. Esto indica que debe ser para arriba. Lo giramos. Y la flecha tiene que quedar mirando para arriba. Así. Bien. Estos son los tornillos. Lo ponemos acá. Y vamos a empezar a entornillar. Acerca de abajo. Bien. Primero. Ponemos uno así. Ya. Para que no se nos cambie la posición. Listo. Y luego para hacer. El trabajo más fácil. Lo volteamos. Y ahora sí. Lo entornillamos uno por uno. Lo ponemos acá. Lo cortamos así. Y así vamos a entornillarlo todo. Muy bien. Así va a quedar. Muy bien. Le vamos a quedar. Sobre un tornillo así. Y queda una tuerca así. Esto va a ir acá. En la parte de abajo del motor. Tiene como una rendija. ¿Va? Lo ponemos así. Y después ponemos esto. Ya así prácticamente lo tenemos listo. Ahora ya podemos ponerlo a nuestro pedestal. A nuestro pedestal. Ajustamos esto. Bien. Se recuerden que hemos puesto esto. Acabamos de ponerlo. Lo vamos a ajustar. Para que esté seguro todo. Ajustamos bien. Abajo está justo. Y tenemos que poner este de acá. Lo vamos a poner acá en la parte de arriba. Mire. Siempre el cable esto. No lo vamos a dejar así. Si no lo ponemos por el costado. Para que tenga un poco más de. Más de espacio. Y primero lo ponemos así. Un poco así de lado. De costado. Primero ponemos una alita. Y después. Después como que giramos así. Así. Giramos más. Y va a quedar así. Luego corregimos esto. Lo ponemos bien para atrás. Así. De esa manera va a quedar. Después agarramos esto. Lo vamos a poner acá en este vacío. La próxima acá hay un blanco. Mire. Hay un botón como blanco. Lo ponemos acá. Presionamos. Y va a quedar así. Después agarramos acá nuestro. El sticker. Y lo tenemos que poner acá en la parte de adelante. Quitamos el esto. Y lo ponemos acá. Vean como les dije que la flechita tiene que quedar para arriba. Lo ponemos así. Ahí estaría terminada nuestra ventiladora. Así. Vamos a probarlo. Vamos a enchocarlo. Y. Bien. Vamos a pasar al prendido. Como ven son de tres velocidades. Están funcionando correctamente. Vamos a ponerlas en la segunda velocidad. Que es la más o menos regular. Y en la primera que es la más intensa. Más bueno quedaría así. Ya si deseamos ponerle su rack. Que es para la mesa. O para la pared. Que si deseas lo puedes poner. O si bien. Si lo vas a usar así. En el piso. De esa manera nomás lo puedes usar correctamente. Bien. Vamos a pasar a la armada de su rack. Sería el de acá. Agarramos esto. Esto. Y estas son para la pared. Bien. Este de acá vamos a pasar al armado del otro. Lo ponemos aquí. Bien. Estos son los torneos que sobran. Y vamos a pasar al armado del otro. Primero lo ubicamos esto así. Así bien. Bien. Lo ponemos aquí. Y. Acá hay dos torneos que quedan así. Blanco y los dorados. Los separamos. Lo dejamos acá. Y esto lo ajustamos. Muy bien. Ahí ya queda ya. Luego ponemos el otro. Y lo ubicamos acá. Agarramos el tornillo así. Muy bien. Ya casi está. Y luego agarramos el tornillo color dorado. Como ven. Son dorados. Y. Eh. Trabajan con esta de acá. Con estos taquitos. Se ubica de esta manera. Así. Y luego lo posicionamos en una entrada. Lo vamos a ajustar. Lo vamos a ajustar. Lo vamos a ajustar. Lo vamos a ajustar. Y ya lo dejamos. Seguro ya. Ya. Lo ponemos acá. Lo vamos a ajustar. Lo vamos a ajustar. Lo vamos a ajustar. Lo vamos a ajustar. ¿No? Queda así. Muy bien. Acá tenemos la ventiladora. Y para ponerlo ahí. Tenemos que agarrarlo. Esto de acá. El más grande. Su tuerca. Y la guacha. Estos tres. Bien. Esto lo vamos a ubicar acá en la parte de atrás. Así. Primero vean así. Y ahora. Lo ponemos acá. Bien. Lo vamos a poner así. Y esto. Va a entrar así. Así. Ponemos la guacha. Y después ponemos esto. Bien. Esto ya lo ajustan ya. Bueno. Si deseamos usarlo en mesa. Esto lo dejamos así. Solamente lo vamos a usar con esto nada más. Y se afloja esto. Y le sacamos el pedestal. Le damos. Bien. Y lo que ha sobrado acá. Viene a ser para la pared. Por ejemplo el de acá. Por ejemplo el de acá. Y esto. Estos dos ganchos. Son para. Cuando deseas tú ponerlo en la ventiladora. En la pared. Y. Y este de acá. Son los tornillos. Para la pared. Correcto. Ya. Solamente quedaría que la juegue con las paredes. Y lo entornillas con esto. Estos dos ganchos. Estos dos ganchos. Bien. Ahí ya tenemos la ventiladora. Está fijado para una sola posición. Y si queremos que se mueva para los lados. Tenemos que esto. Eh. Lo machucamos para el fondo. ¿Ve? Estamos viendo esto. Se mueve de lado a lado. Ok. Esta es la velocidad más baja. Esta es la segunda velocidad. Y esta es la tercera. Hemos terminado armando nuestra ventiladora. Esto es todo. Así que si has reproducido este video hasta el final. Y te sirvió este video. No te vayas sin antes darle un like. Que no te cuesta nada. ¿Oíste? Te mando un saludo fraternal. No te cuesta nada.